Los daños de la Minerva son peores a lo que se creía, pero se podrá reparar en sitio y costar menos de los 8 millones de pesos que se tenían como tope, confirma el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez, quien agrega que contrario a lo dicho en un inicio, movilizar la estatua para su reparación implicaría un riesgo mayor, ya que se detectó que la Minerva está hueca en su interior y las placas unidas por simples varillas son delgadas y sensibles por el mal tratamiento preventivo que durante años se realizó, hasta con impermeabilizantes de azoteas, como explica el primer edil. Se soldaron la base y las piernas de la Minerva hasta las rodillas y luego se le echó concreto adentro, rellenaron de las rodillas para abajo para integrar la Minerva a la base. Decían ayer, decía Quíctor Padilla, que es como sombrilla de terraza, que le echas para que no se caiga. Así se hizo hasta las rodillas y luego lo que se fue soldando hacia arriba ya quedó totalmente hueco, sin ningún tipo de refuerzo, más que unas varillas que están ahí adentro. Sobre la construcción de la Minerva, el ayuntamiento asegura que no hay documento alguno, por lo que se tuvo que realizar un estudio complementario al diagnóstico para conocer los materiales de su facturación. De ahí se detectó que la Minerva tiene más de dos tipos de metales que se han corroído por el agua clorada de la fuente, que sumada a las vibraciones de los vehículos, hacen que la Minerva actualmente presente un severo grado de vulnerabilidad, que deberá ser atendido con la eliminación del concreto que tiene como relleno desde los pies hasta las rodillas, someterse a una corrección de soldaduras y recubrimientos de la base que no está dañada, pero que sí permite la filtración de agua por la dilatación de los metales, como explica la restauradora Carla Jauregui. Se le han aplicado incluso impermeabilizantes, polímeros y demás materiales que la han afectado en su superficie. Y bueno, todo esto nos da como consecuencia la necesidad de efectuar ciertos tratamientos de conservación muy enfocados y necesarios, que son la eliminación de este concreto armado y todos estos metales que están en el concreto y por consecuencia el diseño de un nuevo sistema de sujeción. Será durante los próximos 15 días cuando el proyecto ejecutivo para la restauración de la Minerva quede concluido, para dar paso al calendario de obras y los modos con los que se realizará la reparación de la estatua, que prevén podría quedar lista para la celebración del maratón de la ciudad, como se había anunciado en el principio. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.